Vamos a poner un alto en estas informaciones del Estado de Aragua porque a esta hora nos enlazamos nuevamente en la Plaza Bolívar de nuestra ciudad capital en el reconocimiento a los efectivos de seguridad de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a escuchar lo que ahí ocurre. Por todas sus acciones dirigidas al bloqueo financiero de Venezuela. Ahí está. Gracias a Julio Borges más sanciones financieras contra Venezuela. Gracias a Freddy Guevara más sanciones financieras contra Venezuela. Gracias a Ramos Alup más sanciones financieras contra Venezuela. Lo han pedido a grito, han pedido la intervención del país, han pedido sanciones financieras y su amo imperial les está dando ese regalo que es perjudicar al pueblo de Venezuela. Eso es la derecha venezolana, es nuestra tragedia, es triste y es lamentable que la derecha venezolana esté tan comprometida con los intereses antinacionales de Venezuela, esté tan comprometida con la intervención, con la amenaza de intervención militar a nuestra patria. Y por eso el pueblo de Venezuela está activado en un proceso constituyente, está regado por todas las calles del país defendiendo a su patria. Y en el caso específico, porque sé que hoy se le está rindiendo homenaje a los funcionarios que durante más de cuatro meses estuvieron en nuestras calles conteniendo la violencia, defendiendo la integridad de nuestro pueblo y defendiendo la paz. Yo quería desde la Comisión de la Verdad ratificar nuestro compromiso con la verdad, que se sepa la verdad y que se determinen las responsabilidades para que se haga justicia. Queremos agradecer a estos funcionarios que con su actuación desmedida, completamente desinteresada, desprovistos de sí mismos por atender los más altos intereses de la patria y del Estado venezolano, salieron con sus propias vidas a defender a Venezuela de la violencia. Y yo reconozco y celebro y, bueno, felicito esta actividad porque es un merecido reconocimiento a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, por lo que fue su actuación en la contención de la violencia durante los últimos cuatro meses que afectaron a Venezuela. Y el pueblo de Venezuela el 30 de julio que dijo frente a la violencia, dijo queremos paz y salieron a votar en masas, pero bueno, era una cosa impresionante como salimos todos el 30 de julio a decirle sí a la paz, no a la violencia, no a la muerte, no a las balas, sí a la tranquilidad. Sí a la tranquilidad. Venezuela necesita tranquilidad porque nos quieren agredir por la economía. Cuando el presidente Maduro hace más de dos años hablaba de la guerra económica no se le entendía, no le comprendían a qué se refería. Bueno, ahí aquí se están quitando las caretas. Sanciones y más sanciones contra Venezuela desde los centros imperiales porque creen que asfixiando a la economía venezolana el pueblo de Venezuela. Se va a entregar. No conocen a este pueblo, no saben de qué estamos hechos los venezolanos y las venezolanas. Estamos hechos de amor, pero también de firmeza cuando se trata de defender la patria. Y nosotros aquí frente a nuestro libertador lo hemos jurado y lo juraremos por siempre, cada minuto, defender a Venezuela de cualquier tipo de amenaza imperial. Bueno, aquí está activado el poder constituyente originario. Y aquí está también la Comisión para la Verdad que esa constituyente aprobó para que se sepa la verdad. Cada historia de un funcionario herido o de una víctima fatal será conocida. Nosotros este fin de semana estaremos justamente haciendo las entrevistas a las víctimas de la violencia con fines políticos del año 2017. Que se sepa que el pueblo conozca cada historia personal, cada funcionario herido, cada policía herido, cada guardia nacional herido. Que se sepa cómo fue para que la población y el mundo también entienda el tipo de violencia al que fue sometido nuestra patria. Una violencia desestabilizadora que buscaba derrocar al gobierno del presidente Maduro atendiendo un guión imperial. Ahorita sabemos muy bien, y lo sabemos, cómo diputados de la derecha venezolana contrataron bandas criminales para la desestabilización política y salieran a matar y salieran a participar en las guarimbas de este año. Pero el pueblo de Venezuela también debe saber que esta semana en la reunión que se dio en el estado de Florida, en Miami, con el vicepresidente de los Estados Unidos, factores opositores le pidieron ser armados acá en Venezuela para la creación de un conflicto interno, para que continúe la violencia. Los opositores deben responder ante la justicia por sus llamados a la intervención militar, pero también por ese pedido que están haciéndole a Estados Unidos de ser armados. Ya basta de impunidad. La Asamblea, la Asamblea Nacional Constituyente, como ustedes bien saben, destituyó a la que hoy es una prófuga de la justicia, pero en realidad es un agente imperial. Ya la estamos viendo retratada con sus verdaderos dueños. Ahí está, retratada con lo más bajo que puede haber en los gobiernos de esta región, para hacerle daño a Venezuela, como lo estuvo haciendo con la impunidad desde el Ministerio Público. Esa señora está bien votada, ya basta de impunidad en Venezuela, está bien votada, ya no más impunidad. Y la Asamblea Nacional Constituyente la destituyó, porque atentó contra el Estado de Justicia y contra el Estado de Derecho en Venezuela. Y designó a un hombre de bien, a un hombre digno, al frente del Ministerio Público, para que se haga justicia. Y los hombres y mujeres que fueron víctimas, hombres y mujeres con uniformes, que fueron víctimas de la violencia en estos eventos, bueno, se hará justicia. Se hará justicia, no habrá impunidad. Así que, bueno, todos sabemos lo que está ocurriendo. Y yo me refiero nuevamente a que tampoco puede haber impunidad a los sectores opositores que están promoviendo la intervención de Venezuela. No puede haber impunidad a esa oposición que fue a Miami hace apenas dos días a pedir armas para la violencia en Venezuela. Eso no va a ocurrir. Ya el 30 de julio el pueblo de Venezuela les dio una lección histórica, diciéndoles que queremos paz, no queremos violencia. Y allí en la asamblea constituyente está el centro del debate en el país, está el centro de convivencia política en Venezuela. Y por eso, estimados venezolanos y venezolanas, nosotros tenemos que cuidar a nuestra patria. Venezuela, con toda nuestra pasión, con toda la pasión histórica que heredamos de nuestros libertadores, con toda esa gesta heroica que heredamos de nuestros libertadores, Venezuela ha sido un ejemplo de gloria, de heroísmo, cuando se trata de defender la libertad, la independencia y la soberanía. Bueno, el 30 de julio dimos esa lección histórica, por la paz, por la independencia y por la soberanía. Y desde la Comisión para la Verdad, estos funcionarios pueden tener la certeza de que se hará justicia. Estos funcionarios pueden tener certeza de que se va a determinar la responsabilidad de quienes fomentaron la violencia. Ya hay una investigación abierta para los responsables, a los que convocaron a la violencia en el país. Esto es lo que ocurre a esta hora en la Plaza Bolívar, en torno a lo que es este acto, donde reciben condecoración de la Policía Nacional Bolivariana y funcionalmente de la Guardia Nacional Bolivariana, presencia allí de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Vamos a seguir escuchando sus apreciaciones. Este tipo de hechos no vuelva a ocurrir, no se vuelvan a repetir. Son objetivos fundamentales de la Comisión para la Verdad. Bueno, compañeros y compañeras, yo celebro esta actividad y me sumo al homenaje que hoy le estamos rindiendo a nuestros funcionarios que con su uniforme patrio defendieron la estabilidad y la paz en Venezuela. Muchas gracias. Ahí están las palabras de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Felicitaciones a todos los funcionarios que fueron homenajeados el día de hoy por el Consejo Municipal de Caracas. Gracias.